hola muy buenas noches bueno estamos aquí en el marco de el mercedes-benz fashion week méxico una gran experiencia espero que siga así muchas gracias por todo a mercedes-benz por invitarme a vivir esta experiencia como embajadora de la fashion week la verdad es que esta pasarela aún teniendo menos tiempo que las pasarelas europeas está muy bien los diseños se notan ya más fuerte como pueden ver esta camioneta está totalmente equipada por dentro que nos ofrece todas las comodidades y en un momento más veremos la parte de fuera la seguridad es muy importante para mercedes-benz y en este sistema lo demostramos es un momento realmente increíble que puede vivir un diseñador en donde por fin viene el momento estelar de mostrarle a la gente toda esta gestación todo esto hace como un super y funciona perfecto es una colección sofisticada es una mujer glamourosa es una mujer que siempre gusta de atraer y de llamar esa parte 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.